No, no avancéis, no avancéis. Están a la izquierda de la carretera. Ha caído una grana encima mío. Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Ross Pelote. ¿Qué os aporto en esta ocasión? Pues os aporto una misión cooperativa de cinco jugadores. En concreto, la continuación de lo que sería el día 2 del Modern Warfare. Esta misión es que ha hecho el compañero Muerte en honor al Call of Duty. Y comentaros que esta es el día 5, pero corresponde, porque es una cooperativa también de pocos jugadores, a la continuidad del día 2 que está en el canal. Y que os dejaré el enlace en la descripción. Es una misión que se me ha ido un poco de las manos. La he intentado recortar y he tenido en algunos momentos dudas sobre si hacer directamente dos partes, dos entregas. Pero me parece que es una misión que queda bien en una única entrega. Eso sí, dos horas de misión. Lo siento, miradla por partes o mirad la parte que más os interese. Y este es el resultado. Espero que os guste. Esta jugada con los cinco compañeros, uno es jefe, Maverick, Víctor y Braddock. Y evidentemente yo en la unidad. Un saludo, disfrutar de la misión un poco oscura y hasta la próxima. Bueno, señores, si recordáis nuestra última operación, rescatamos a Nicolai, ¿vale? Supuestamente lo rescatamos, embarcó en el helicóptero, misteriosamente. Y en la huida, en el proceso de huida que hemos tenido, pues nos ha abatido, nos ha dado un antiaéreo. Nuestro helicóptero ha caído, hemos tenido un accidente. Últimas comunicaciones que hemos conseguido es un punto de extracción. Pero para ello debemos pasar por toda la zona enemiga, limpiar la zona. Y sobre todo, nuestro objetivo principal es limpiar el antiaéreo para que no vuelva a abatir ninguno de nuestros helicópteros cuando nos haga la extracción, ¿vale? Tenemos una ruta bastante clara, seguiremos la carretera para no perdernos, ¿vale? Y aparte, pues sí que se nos pide que vayamos limpiando las zonas de nuestro avance, investigando y eliminando los puestos de vigilancia. Nada más. Esa es la operación que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Tenemos a Nicolai, lo estamos llevando al piso Franco, en Hamburgo. Hora estimada de llegada, las 7 horas. Corto. ¿Qué hostias es eso? ¡Se acerca un misil! ¡A la derecha! ¡No me iré y me iré. Y aquí Marihil. Y aquí 4, estamos cayendo, 5, estamos cayendo, 3 kilómetros desde el punto nuevo. ¡A la derecha! ¡A la derecha, me iré! Estoy bien, estoy bien Buscados, pero bien Mirad a ver si podemos recuperar algo Del helicóptero El piloto que tal está Tengo una caída Tengo un caído aquí Vale, compróbalo, médico Comprobando No se puede recuperar nada del helicóptero El médico tiene algunas morfinas El piloto Recogerle equipo Ok Vamos a ver Lo hemos perdido Coger el equipo médico vosotros Que voy servido Vale, no nos hace falta nada de aquí Hay que largarse de aquí Habrán detectado en la zona de impacto Numeración Vamos a ver Necesito que nos movamos ahora mismo Dirección 260 Mave, vas primero Jefe, detrás Yo voy tercero Braddock, vas cuarto Víctor, último Vámonos 260 Voy 260 Quiero subir por ver el otro lado del dique Lo veo desde aquí en 230 Esto sí Hay que darse prisa Antes de que el impacto Lo habrán visto la zona No tardarán en enviar algún vehículo 260 260 Más a la derecha Venga Camino Prueba de radio Comunicaciones Afirmativas Sí, confirmativa Detrás de la presa hay luces Sube la colina Quiero observación La presa es una carretera Puede haber un puesto de control Es una zona fácil de controlar Zona despejada Mis 12 Continúa Arriba Veo un vehículo Cuidado en rumbo Sur Puro Vale Y al parecer Hay actividad de Hogueras y algo Por el estilo humo Listo Listo El vehículo está en la carretera Nuestro frente Ahí La carretera Limpia Sin visual Tengo una baliza Una luz parpadeante Confirmativo Está en el lago 1-2 Aproximación A la presa Hay un vehículo Mueve Ten cuidado Ahí en esa cabaña Unidades en la cabaña Quietos Hay una especie De vehículo Civil Y un civil En la zona En un hangar El vehículo Es un camión No artillado Militar Tengo Dos posiciones enemigas Al final Del De la presa ¿Dónde? Vivo Una Una cabaña Como se llama Un búnker ¿Eso es un búnker? Quieto Ativo Lo veo muy claro Pero es un búnker Son unas piedras Yo no veo búnker ahí Es un muro No macho Qué mal veo Aproximación Aquí por centro izquierdo Vale Veo el lugar civil Que está En el camino Tengo Pares derecha Hay una luz arriba Hay una luz arriba User en tu canal Time down Autimativo Es un vehículo Arriba Puedo derecha Fierma Un ruido Contacto vehículo Arriba De la carretera Visto Es el camión Que os he indicado Uno Dos Envolvente Casa Por la derecha Por detrás El resto Conmigo Habrá con el civil El vehículo Ural se mueve Tiene movimientos Se está acercando En esta dirección Vale Atrás Señores Fuera Detrás Y a la derecha Rápido Al desnivel Uno abajo Prevenidos Para abrir fuego Contra el Ural Alto fuego Dice Hay un hombre aquí Ha salido un hombre armado Lo estoy apuntando Alto fuego Indican Alto fuego Ha tirado una granada Ha tirado una granada Ha lanzado una granada Sobre nuestra posición Estoy en las piedras Arriba Tengo dos unidades enemigas Arriba En los árboles Dos caídos Dos caídos Al lado del juez En la parte derecha Vale Creo que te he eliminado a tres Ir a por los heridos Acercaros Estamos aquí con ellos Estamos con ellos Están debajo del puente Me acerco al Ural ¿Quién está operativo? Víctor Una B Pero también estoy herido Vale Cubro la zona Creo que uno ha caído Creo que está caído Está ya cuidado Pero no tengo No tengo reacción No puedo comprobar Sus costantes Malverado que está vivo Y es médico Vale Vale Hay que levantarlo Hay que levantarlos Estoy vendando Hazle un RCP A este hombre Mave Oigo un helicóptero Joder Vale Ya está recuperado Está operativo Hostia Vale Quieto 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 No te muevas Ahora necesitamos a Vlado No me permite hacer ni RCP Ni pollas ¿Qué tiene? Parece que está bien De dolor Pues este hombre necesita una... A ver Una morfina No puedo mirar Es que morfina le quita el dolor Pero si está desmayado es epidefrina No, epidefrina Sí, sí Epidefrina, epidefrina Vale Vale, ya está Ya tiene la epidefrina Se ha levantado Revisa Ya va No, no A mí no me revises A jefe Si tiene dolor A ver ¿Tú se has salido? ¿Cómo estás? Necesito que me revises Pero creo que estoy bien Estás bien Víctor a la casa a la derecha Se encarga el médico Sí Voy con Víctor El helicóptero lo tenemos encima del lago Detrás de nosotros Hay una barca en el... En el lago ¿El civil ha caído? El civil no lo he visto He abatido a tres unidades enemigas Abatido, el civil ha caído Ah, lo buscaremos Hostia, el helicóptero no me gusta Resguardo Es un martillado, eh Confirma que lleva este vehículo Nada Botiquines Entrar en el hangar Por la parte de atrás Estoy en la casa Junto a las escaleras Revisar casa Jefe de Mave Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Dentro ¿Quién está subiendo arriba? Parece que está limpio Ok, aquí hay una radio Despejado Vale ¿Quién algún ruido? Apaga este fuego que nos delata Vale Informes de la casa Esto la ha silenciado, permiso Pero no, vamos a quitar las luces No tenemos nada Siguiente edificación Víctor 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 Camino No tengo a casa Despacio, Nicolai Despacio Puerta Despejado 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 Está abandonada esta casa Sube Saliendo 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 por la otra puerta Saliendo por la otra puerta Dejada Víctor Regrúpate Vehículo Todos en vehículo Todos en vehículo Al vehículo tipo Land Rover Este cuerpo que tiene Algo de munición Sígueme Voy a comprobar los otros dos cuerpos Con cuidado El resto en el Land Rover Voy a comprobar los dos cuerpos abatidos Dos o tres Uno está aquí Cinco metros Dos Uno Comprobando Lleva algunas ganadas Que nos puede servir Nicolai Este hombre lleva munición Tipo acá Por si te interesa Me acerco Vamos a comprobar al otro Aquí está el otro Y había otro No lo veo Necesito saber si llevan linternas Yo le voy a mantener Posición en el Land Rover Afirmativo Comprueba que jefe está al 100% Coge todos los vendajes Y todo lo que sea médico Voy a tope No me cabe nada en el inventario Vale Tengo Es posible luces amarillas Son reflejos Luces Ah no es el agua Es el agua Es el agua Tú tienes linterna ¿no? Por lo que veo La pistola Ok Dos Compruebame el vehículo El Land Rover Si está operativo Uno Conmigo Arriba la carretera Viendo El civil No lo hemos encontrado No sé dónde coño está Negativo Está cerrado El vehículo Vale Ascender Hacia arriba Posición del vehículo Antigua Inicial Podríamos utilizar el camión Pero no me fío Pero se ha ido Si Está buscándonos Pero no nos ha visto Lo veo Está estático En rumbo Vale Civil en 80 En el lindo del bosque ¿Lo veis? Está moviéndose en medio Negativo Lo veo Lo veo Está asustado Dejarlo No es nuestra prioridad Tenemos que salir de aquí Tenemos en rumbo 290 El helicóptero Alejado En estático Está uno a 2000 metros Retomamos formación en carretera Nos reagrupamos en la piedra Que hay a la derecha ¿Yo? Capido Capido No se ha hecho nada De mí Es Bueno Ya me he recuperado Hay algo aquí delante Edificaciones Negativo Ambisual En prevenido Línea de fuego Pares derecha Impares izquierda Avanzando Formación cuña Respectando La posición Bordea Edificaciones Y limpieza Edificaciones Derecha Izquierda Evitando Carretera Por dentro Mave Entrando Haciendo luz Despejado Entrando Víctor Víctor Por fuera Despejado Abertura Despejado Contigo Fuera Estoy viendo Habitación De la Edificación La casa de atrás Hay que limpiar Esas casas Entrando La que hemos pasado La blanca La limpio yo Jefe Limpiar la siguiente Viste Víctor Atento Ahí está Conmigo Despejada Despejada Jefe Despejada Abro Vale Entrando Uno solicita apoyo dentro Para despejar Roger Víctor Dentro Tiene acá Están controlando La parte sur De las casas Hacia la izquierda Afirmativo Controlada Casa limpia ¿Quién lleva una K? Nicolai Víctor Hostia Víctor Vale Salgo al fondo Vale Limpio Derecha Vale Despejadas ¿No? Sí Despejadas Fuera Señores Continuamos El camino Un poco más ligeros Tenemos más edificaciones A lo lejos Y una columna De humo Alto Unidad de movimiento Voy a utilizar El telemetro El vector Unidad armada A la derecha De la carretera Se aleja Hacia abajo Uno individuo Seguimos avanzando Vamos a aproximarnos Rumbo al silo Nos abrimos un poco A la izquierda Para tener cobertura Con las edificaciones Sabemos que detrás Hay enemigos Víctor Ábrete con Brado Al bosque De la izquierda Desde ahí Utilizáis la cobertura Del bosque Para investigar Las casas Desde la izquierda Desde el este En camino Vehículo Helicóptero Audio Ok Está encima de nosotros Alto Agachados Tumbados Hay que buscar la cobertura Jefe Mave Hacia las casas Creo que está aterrizando Creo que está aterrizando Sí, por eso Quiero ver si tenemos Disfuego contra él Antes de que aterrice Víctor, necesito Visual en las edificaciones En camino En camino Vamos Me estás tomando Tengo H Tienes lanzador Afirmo Dispara Bajan tropas Dispara Al helicóptero Permiso 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 Tarde Han bajado Tres Tres enemigos Tres enemigos Impacto directo Contra cinco de ellos A lo lejos Hay más Alto el fuego Joder Que granadazo Les he metido Tío Ha caído en medio De los cinco Seguir por el bosque Avanzar Al fondo Tengo dos unidades Más Alejadas Permiso De una mierda Vehículo en carretera Broqueo en carretera Necesitaremos Investigar la zona Tenemos la zona Como marcada Como un poco segura Mantener Mantener Solo avanzan Los hombres De los árboles Vale Uno y dos A la siguiente edificación Venga El que estaba alejado De la patrulla Quien lo ha matado Tío Porque ha sido Brutal Limpieza de edificación Víctor Brado Nos cubrís A cubierto Ha caído Ha caído Ha dado uno No Es el helicóptero ¿No? Es el helicóptero Me han dado Me he herido Me estoy vendando Hombre herido Intenta vendarle Vendando Jefe ¿Estás? Vale Parece que se va Parece que se va Vendado Siente dolor ¿Dónde estáis? En la edificación En la segunda edificación Necesito que vengas aquí A mirar Yo estoy con Con morfina recién inyectada Pero quiero que me hagas un análisis Voy lo más rápido que puedo Puedes meterlo dentro Mave Siento dolor Creo que necesito ya la morfina Y ya está Espérate Espérate ¿Dónde estás? Ahí Yo no Está aquí detrás Aquí detrás Está en el suelo Vale Está tumbado Está en el suelo Rado que es jefe ¿Se ha levantado o no? No Negativo ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Morfina Es el único Tienes que verle el pulso Vale Jefe Espérate Para Les voy a comunicar algo ¿Vale? Todos somos médicos Y estamos con el AC básico ¿Vale? Así que podéis levantar cualquiera No 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 Pero yo no puedo diagnosticarte No Estamos con el AC básico Solamente Dependrás de las morfinas Vale Has perdido un poco de sangre Te voy a meter una morfina Quiento Y meter sangre Has perdido un poco de sangre Sí Se la meto yo ¿Nos disparan? La carretera La carretera Vale Vale Has subierto A ver Que ya un mierda Vengo Mira Está batido Vale Voy a la casa a la derecha Cubrir Estoy en los cadáveres Espero que me aproximo a ti O mantengo Ven aquí Ven aquí Con esto sigue así Voy a tener que coger una K Suposición En los cadáveres Que acabáis de batir Voy hacia ti Hay que limpiar esas casas Unidades al frente A la izquierda de la carretera Mil metros No son peligro Jefe ¿Está jefe aquí ya? Ah, está lleno Jefe Entras Entras con Mave Víctor Conmigo a la siguiente casa Brado Cobertura Mave que estás dentro ¿no? Silvativo Con la carretera Ya Sí Al fondo Ahí Ya los he visto Despejado Me quedo Vale, estoy subiendo A la siguiente casa Está despejado No entiendo Las instrucciones De investigar El sector Que nos ha mandado Creo que solo hay que despejar Recibido Pues en teoría Tenemos dos unidades más A la izquierda de la carretera Al fondo Detrás de los árboles Uno en la aproximación Uno y dos Revisar si tienen algo útil Sobre todo Recoger Vendajes Y recoger Granadas Y lo que podáis Víctor Vete con ellos Que tendrán a CAS Vale Transfusión hecha Vale Estoy recibiendo sangre Sí Ya te la he puesto toda ¿Tan rapero? Vale Sí Tenemos RPG Pues lo quiero Llegamos a tener eso Contra Lely Antes Vale Yo estoy lleno del todo Pero puedo llevar el RPG ¿Lo quieres llevar tú O lo llevo yo? Llevalo tú Llevalo tú Lo pongo en el soldado ¿Vale? Ok Necesito que cojáis La munición del RPG Que hay aquí En la mochila de este soldado Que cojáis al menos El PG-7VR A mí no me cabe Yo estoy a tope Estoy Estoy full igual ¿Estáis a tope? Vale Pues entonces Yo llevo Puedo quitarme granadas Puedo quitarme el cortador de cables El Junting y R Para llevar No Yo tengo Antin y R también El marcador Y es que no nos vale Para una mierda Uno en visual A 1012 A tiro A firma vivo Avanza un poco más Un poco más Lo he hecho a los árboles Objetivo según numeración Par impar Prevenidos para abrir fuego Sin posición Se han alarmado Se han alarmado Se alejan Uno no los veo Veo a uno y se va Mantener Se alejan En dirección contraria a nuestra A esperar si no nos disparan Para tener fuego sobre los dos Uno de ellos está muerto Uno de ellos está muerto Afirmativo Uno está caído ¿Quién ha disparado? Nadie Aquí no ha disparado nadie Algo ha pasado Puede ser una trampa ¿Eh? Puede estar haciendo el muerto Médico Comprueba ese cuerpo ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Rubiendo a la derecha Cercándome Uno y dos Avanzar un poco más Por la carretera Está detrás de este desnivel Puede volver Está muerto Vuelve Un morrón Rumbo 210 Para los árboles Roger Me preocupa ese hombre alertado Que lo he perdido Por aquí detrás Que no entiendo Es quién ha batido al otro No veo nada Rompemos el avance Vamos en dirección 210 Directo No vamos por la carretera Ascendiendo un poco Tiene que estar por ahí Vamos Uno en marcha No me gusta ese bosque A la derecha Al suelo Contacto 235 En el pino Abriros 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 En aproximación Verificando Un momentito Afirmo Lo he visto Voy atrás Prevenidos Son dos Atento Atento Parece que es una patrulla de dos Cuidado A la derecha Abriros a la derecha Y tumbaros al suelo Vale Faja Preparada Prevenidos para abrir fuego Apunten Apunten Fuego Fuego Alto fuego Uno operativo Regreso Comprobando Comprobando unidad Unidad de los árboles Confirmo Abatido Otra unidad Otra unidad Acercándose a la misma posición Cuidado Derecha del camino Sin alertar Este hombre tiene un Dracunov Señores Tiene un Dracunov En visual Sin alertar Cuidado Atentos Alto Quiero saber si hay más con él Prevenidos para abrir fuego Nada de granadas Listo 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 Apunten Fuego Alto fuego Fuego Proseguimos con el avance Rumbo establecido Doscientos Ciento Noventa Uno Movimiento Dos Retomando En posición Cuatro Retomando En el siguiente grupo de árboles Un alto y observación Visual Del humo Vale No me gusta ir de frente A la derecha Cruzamos la carretera Y avanzaremos hacia él Por la derecha A la izquierda Tenemos altura Pero hay una edificación Que no sé si está protegida Hay una antena A la izquierda Del fuego Cuidado que haya tirado Al encima Ok Seguimos en descubierto Rumbo doscientos No te veo Sí Hay que seguir Pero en desnivel Que no tengan visual de nosotros Valificación a mil doce A tu derecha A tu derecha Directamente a la derecha Alto Alguien arriba En la antena Vamos a ver Listo Inspirador Con Parece con Dracunov No me gusta ese hombre De ahí arriba Jefe ¿Lo tienes a tiro? Afirmo Te quedas aquí El resto avanzamos Además jefe Parece que lleva la mejor Mira de los nuestros Tengo un punto rojo En la de la otra onda Vale Pues mejor que la niña Jefe Cuidado Al suelo Cuidado con el proyecto ¿Qué proyecto? Proyector Proyector Debe ser una iluminación Al suelo No sé de qué coño Hablan Debe ser algún Proyector de luz Algún iluminador Vale Pues no lo veo Mierda Mierda Hay un vehículo Hay un blindado Un VTR Necesitamos irnos más A la derecha Seguir el linde Del bosque A la derecha Mantengo posición Lima Negativo Vente con nosotros Vamos a abrirnos más A la derecha Los pillaremos por detrás Al bosque todos Ya con el heli El heli Si se acerca Está aquí encima Al suelo Tumbados Y esperar No me jodas Que aterrizo otra vez Tumbados Y esperar Seguimos este linde Del bosque En pie Rodillas Y en sigilo Mantengo Lo tengo Tiro al tirador ese Alto Alto Dos hombres de patrulla En el VTR Si mantén tú Los demás señores Tumbados Tumbados Tenemos el VTR Mucha visual Tenemos que retroceder Un poquito Hacia el oeste ¿Qué era un puesto El VTR? Justo debajo Justo debajo De la antena Roger A ver Conmigo chicos Conmigo Que tengo localizado El vehículo Bueno Ahora lo tenéis Que tener localizado Todos Que se ve claramente ¿Lo veis? Si Es que además Están unas barricadas Y hay otro fuego Justo a nuestra derecha ¿Lo veis? Dos fuegos más Víctor Mave Y Braddock La patrulla Que está a la derecha De la torre ¿La veis? Señores Afirmativo Apuntarla Mave el primero Víctor segundo Y Braddock de apoyo ¿Es posible Que haya un tirador Detrás del muro? Voy a observar ¿Quién ha abierto fuego? Fallo mío Fallo mío No se han alertado No se han alertado Uff Me preocupa el VTR Es lo único Que me preocupa Pero parece Que está inmovilizado Ahí Lo que más me preocupa Es que ha disparado Apuntando Y no le he dado Vale señores Necesito Tener un tiro Con el VTR Con esta mierda Estamos perdiendo La patrulla Lo vamos a dejar De tener así En this one Pero otra vez De mi posición Tienes un tiro Más o menos Con hueco En la segunda rueda El lanzador Este es una mierda Creo que tengo tiro Pero no estoy convencido Voy a probarlo Señores Fuego contra el tirador Fuego libre Ahora Contra el tirador Solo contra el tirador De arriba Copiado Patrulla vuelve Prevenidos por la patrulla Si yo abro fuego Disparéis a la patrulla Patrulla alerta Patrulla fuego No me queda munición De esta mierda Y le ha pasado Por encima Podemos granadear Si quieres Estás detrás mío Si No es Si se alerta Eso Va a ser peor Creo que la patrulla Ha caído Afirmativo La patrulla ha caído Granada Sobre el vehículo A ver si le destruimos Alguna rueda 150 metros Jefe Copi No tiene que estar Operativo Porque estaríamos Muertos Todos Lima Permiso para acercarnos Al BTR Vale Ruedas estropeadas Coño Espérate Si no ha bajado nadie Es que no había nadie dentro Las ruedas están Reventadas Aproximación Mira que he calibrado Bien el RPG Pues nada Le ha pasado Por encima Unos milímetros Estos trazos rusos Son una mierda Lima A la derecha Hay más fuegos Y puede haber unidades Alerta Me estoy acercando A vosotros ¿Por qué? ¿Qué vas a decir De los rusos Que aquí tienes a uno? Bueno Tú eres Un compañero Me deja cambiar Rueda delantera Vamos a ver El vehículo Está operativo Podríamos subir Voy a arreglar Una de las ruedas Un momento Vale Pues tenemos que avanzar A la población ¿Vale? Que está en rumbo 200 220 ¿Vale? Venga Vámonos Y tengo un fuego A la izquierda No sé Es el que canté Antes que estaba Nuestro sur Sí, sí Yo ahí Desde el principio Despacio Tengo un contacto Parece ser un helicóptero O algo Una luz De parvadeo Yo también lo veo Pero está en el fuego Señores Variamos a la izquierda Quiero ver Qué es esa luz Está detrás de nosotros Dónde está el humo Una intermitencia Retroceder Al bosque Copio Para asesar un vehículo Sí, pero quiero ver Si tiene algo Para nosotros Que nos pueda servir Suministros Algún tipo de Tener en cuenta Que tenemos problemas De munición Unidad Unidad A la derecha De ese vehículo De esas luces Algo se ha movido No lo veo Civil Parece que es civil A izquierdas Cuidado Se está alejando De las luces Izquierdas Rumbo 120 Aproximada Ahora Ok, aproximar Línea de fuego Negativo Estrango Está en 120 De 100 A fuego A digestión Lo pierdo Cuidado con el vehículo Cuidado con el vehículo Está de espaldas De momento Va, esta isla Me hace unos parpadeos Muy raros, tío A vosotros, ¿no? Un parpadeo negro Vale, el 120 Se va ¿Podéis darle? Es que se va Creo que he visto Movimiento en el vehículo Cuidado Creo que he visto Movimiento Ok Estoy cerca del vehículo A su derecha Estoy en el vehículo Estoy en el vehículo Es una barricada Es una barricada Hubo azul en frente Hubo azul en 120 Debe estar Aquí es la unidad Que se ha alejado No lo hemos abatido ¿Ha conseguido tirar humo? ¿Lo habéis abatido? ¿Alguien lo tiene confirmado? Sí, sí Lo confirmo Vale Vale, pues antes Ha tirado humo Y ya está Pares sin pares Carretera Derecha e izquierda En prevenido Avanzando hacia la población Sí En prevenido Vale Vale, hay que avanzar Yo no veo una mierda Avanzamos En prevenido ya, eh En sigilo ¿Por qué flanco? Porque te pares derecha Roger Estamos sobre el camino Buenas montes De la izquierda Espejado Espejado Jefe Estamos saltando A la siguiente casa Cuidado Visual Despejado Despejado Vale, casi en cruce Despejado Cruzo a la izquierda Tengo un cuerpo Muerto en medio De la carretera Otros cuerpos en dos En dos ochenta Cincuenta metros Cien Estamos en cruce Roger Cuidado 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 a vuestra derecha Un cuerpo Voy por detrás de la casa Mabe conmigo Mantenemos cruce Afirmativo Visual el cuerpo Tengo dos cuerpos más A la izquierda En el claro Alto ¿Tenéis algún hombre a la derecha En el avance Detrás del cuerpo Abajo a quinientos metros Sí, en el camino Sí, en el camino Mabe, ¿estás conmigo? Visual Visto ¿Lo ves? Visto Abajo Abajo En la segunda farola Lo tengo Apúntale Allá, allá Es el jefe No entiendo Estos cuerpos de la izquierda Avanzamos Bueno, no sé si abatirlo Prevenidos para abrir fuego ¿Lo tenéis al tiro? Al tiro Fuego a discepción Abatido Avanzando ¿Qué coño postura más rara Tiene este hombre, tío? Muriéndolo Me acabo de entender ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué están muertos? A la izquierda Hay dos muertos más Seguimos, ¿no? He escuchado Afirmativo Seguimos Pero habría que Desplejar toda la zona Sigue por el centro Mabe Con jefe Y con brado Nicolai Conmigo Víctor A la izquierda Por el exterior Abatido contacto Flanco izquierdo Edificación roja Oigo tiros Negativo Sin visual Recibiendo fuego Flanco izquierda Han abatido, esperate Puedes arrastrarlo Tengo un hombre aquí Tengo un hombre Cuida, cuida Lo tengo Espera Muévete Muévete Mabe La puerta abierta La puerta abierta A mis nueve Estoy, estoy Lo tengo localizado No os acerquéis En el último contacto batido Afirmativo Dentro Roger Estoy apuntando A la puerta esa Está ahí detrás de un muro Y casi no lo veo En unos arbustos Cuidado, cuidado No te asomes Que ahí estás a tiro Está en esos arbustos Que no lo veo Este está muerto Está muerto Ese estaba muerto Otro contacto A abierto fuego Ese es el que ha batido Mabe Cuidado Lo tenemos Está aquí Es donde apunto yo Lo tengo a un metro Este Roger, copy Es el que me ha herido A mí ¿Todo vivo todavía? Vale, no se despejo La vivienda Pero si acaso Vivienda Hay que despejar la vivienda Me meto una morfina Antes de entrar ¿Estás conmigo? Está Víctor Fuera 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 Vale Estamos ahí contigo Despejado Despejado Vamos con el avance Comer Vuelvo a mi posición En la carretera Afirmativo Cuidado Con la zona Hay una casa grande A la de izquierda Y la iglesia Perdona A la derecha Y a la iglesia A la izquierda Lima, sigue herido Negativo Iglesia Quiero que la reviséis Estoy detrás de ella Entrando en el perímetro De la iglesia Por el centro En el lateral Un paralelo con vosotros Seguimos Sí, los veo Lima, me da que sale interrogando a la gente de los pueblos sobre nuestro amigo Nicolai Es posible Porque están asesinando aquí a todo el mundo Salgo a la carretera No vamos a seguir toda la carretera ¿Vale? Suroeste Formación en columna Rumbo 230 Uno en marcha No tenemos uno Vale, ya Vamos Ojito a nuestra derecha Que está la carretera Y volveremos a ella Pues si hay patrulla Población en frente Siguiente waypoint Visual Hay un contacto en medio del camino derecha En población Visto Mantenemos en el bosque Son dos múltiples Múltiples contactos A menos dos Ok Un momento Veo Vale Pues Nuestra obligación es también limpiar esto Es lo que es Un tercer contacto en aproximación Desde el fondo ¿El qué? ¿Un tercero? Lo veo Deportivo Se aproxima Vale Tumbarse en el suelo Nos acercamos unos metros Y prevenidos para abrir fuego Montar una línea de fuego contra ellos Tumbados Acercaros hasta que tengamos un tiro perfecto No No tengo al segundo Señores Me lo quito El desnivel No me lo deja ver ¿Alguno lo tiene? Muy poco Solo la cabeza está justo a la izquierda Del más cercano Entre justo a la mitad Entre el cercano Y la farrola Yo creo que podemos lankear Lo que hay aquí en la carretera Uy, se ha abierto un poco, ¿eh? Sí, antes también lo ha hecho ¿Qué está el segundo? Son dos Son dos Son dos Sería un buen momento Alto, helicóptero Para cobertura con algún árbol Retrocedo Cuidado con la parte derecha del helicóptero trasera También tiene fuego lateral Ahora nos da Izquierda Delantera Joder, joder Joder, joder No os mueváis ¿Víctor, tú lo ves? ¿Al hombre? ¿Al tango dices? Sí Pero no lo veo El ELI nos tiene aquí Pillaos, ¿eh? No se va No creo que no se haya visto Igual está haciendo un reconocimiento Yo creo que podemos franquear por la izquierda Tenemos sitio por la izquierda Franquear a dónde? A la vivienda Pero hay unidades ahí que se van por la izquierda Lo ideal sería esperar a que viniesen los cuatro Y abatir los cuatro Y ponernos a la derecha de la carretera Para ganar un poco de altura Y tener una mejor visual del 1 y el 2 Si se mueven, abrir fuego Parece que el helicóptero coge altura 1 y 2 Franquear a la izquierda hasta el edificio Arrastrándose Copiado Cuatro y cinco Quiero fuego sobre ese único hombre que se ve Ocho orden Creo que se va el helicóptero Se va, se va, se va Parece que se va, sí Tenerlo a tiro Estoy casi a su altura A la derecha Si se alienta fuego Llegando a la edificación 20 metros Estoy a 10 metros de este tío Casi en su lateral derecha Casi detrás de él Casi detrás de él Bueno, casi nada Estoy detrás de él Está jefe ya Está jefe ya Afirmó ¿Tenéis a tiro a los dos? Negativo, estamos botando una valla No No ¿Oído fuego? Afirmativo, brado Se le ha apagado Sí, se le ha escapado Me están acribillando Por vuestra culpa Ha batido uno Al fondo en la carretera He abatido uno y hay otro Vale, ¿lo tienes? Negativo No tengo visual He abatido uno en el camino No, se me falta otro Vale, el otro está abatido por mí El otro está abatido por mí Eliminados Y el que había el número 2 en la carretera ¿Dónde está? He abatido uno en medio del camino Uno de tres, supongo Vale, ya está Cuatro eliminados Fuego por la izquierda Me han dado en el pie Me estoy arrastrando Izquierda, izquierda, cercana Cuidado Izquierda Tenemos caído Tamave Cuidado, está En la casa, al fondo En la casa, al fondo De la carretera Izquierda Veo las trazadoras Pero no lo veo No, no avancéis No avancéis Están a la izquierda En la carretera Ha caído una grada Encima mío Uf Voy, voy, voy Estoy también herido Me he desmayado Vendo y arrastro Herido Vendándome Tengo dos hombres caídos aquí Dos hombres caídos aquí Necesito ayuda Humo en nuestra posición Cuidado en aproximación En 120 ¿Sabe la posición de los contactos? Tengo dos localizados Pero no puedo llegar a ellos Arrastrando herido Arrastrando herido al camino Para que lo tengan a mi sol Víctor, comunica tu situación Estoy cubriendo la carretera Necesito ayudarme Aquí no se estaban franqueando No puedo sacar a nadie Creo que le va a uno Voy para atrás No puedo sacar al médico A ver, este es un herido Tenemos en 120 rumbo a los enemigos Estoy aquí con un herido Cuidado, cuidado Arrastra 120, 120 Víctor, no te acerques Bajo en la casa Hostia, hostia, hostia Precioso, presión Rumbo 90, 90 En la casa al parecer Soltadlo en el hidro Venga, venga, venga Cúbrete, Mave Está abajo a la izquierda Vendando, vendando, vendando Vendando también Granadas, granadas Voy a recoger a Víctor También lo han dado Es que está jodida Las situaciones Allí hay varios Sí, he eliminado uno Más a la derecha Había tres o cuatro De la casa izquierda Creo que le he dado Con la granada Vale, atentos Que había más, ¿eh? Venga, levantando Este hombre Venga, sal de aquí Brado Revisate lo que queda ¿Víctor, qué? ¿Os tienes? No lo veo Guau, está a tu derecha A tu derecha Al suelo A ver A ver Me ha sembrado Un momento Cuidado ¿Qué es eso? Uno está ahí Tendría que estar muerto Vale, si puedo Me revisa A su lado De momento A su lado A su lado A su lado A su lado Tengo a Víctor herido ¿Víctor? Creo que Víctor ha caído Te te pete a Víctor Me voy Me deja arrastrarlo Joder Vendando Vendando la cabeza Yo también En la casa En la casa Abatido uno Contacto a 1-8-0 A ver, a ver, a ver Me pide Frina Aquí estoy Ya se la he puesto Vale, sale aquí No veo nada Vale, me dio sangre Ya, me dio sangre Ya, madre Vendando Este de aquí Aquí Buah, teníamos uno A dos metros Tío, a dos metros No veo nada Brado No veo nada ¿Puedes nada? Te voy a meterme en la fila Vendándome Vale, vamos a tener que recuperar Todas las vendas Todas las vendas Y todo lo que sea Interesante Creo que ya estoy Vale Un momento Le pongo una morcina Que yo no veo nada Buah, este no me ha dado Porque nos hemos dado En la esquina De la pared Vale Tengo yo Tengo yo la morcina Vale Vale, parece tranquilo ¿Cómo va por la derecha? Uno, ocho, cero Había contacto Está despejado Uno conmigo por la izquierda Tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis muertos No tenemos bengalas Ni nada Revisando inventario Juntier Junti, lanzan Junti A ver si podemos operar algo Junti, lanzalo No vale pa' nada Si no tienes nocturna Tirado al suelo Tengo una granada aturdidora Que es lo que me han lanzado A ver, me acerco a este A recoger de todos los cuerpos Lo que sean vendajes Y morfinas Y epidifrinas Que hemos gastado mucho Voy a saltar los tangos Del camino Y granadas de mano No estaría más Odio el cócterro lejano Abajo en la casa Hay uno que acabo de matar Aquí tenéis dos A la izquierda Y otro aquí Este de aquí Es el que casi me mata Ok Si se acerca Lely Todo está al suelo Revisar, ¿eh? Necesitamos equipo ¡Clikete! ¡Faz, ya está! ¡Faz! ¡Faz, ya está! Si alguno tiene un lanzador o munición Cogedla Estoy con los primeros tangos Que hemos visualizado Ok Voy al de la casa Los dos tangos de 1-8-0 A ver, revisar que tiene Vámonos de este puto pueblo Solo me quedan handy en R's, eh En el final del pueblo Señores 1 y 2 Dirección creo que 2-40 Y vamos a alejarnos Luego lo verificamos 2-40 Vamos, un poco más ligeros Pero prevenidos No tenemos ninguna carga explosiva Abieramos C-4 Por cierto, hubiese sido bueno meterle al BTR esto Sí, pero lo necesitaré para el antiaéreo Corrija rumbo 2-2-70 Alto Unidad en la carretera A la izquierda En prevenido Listo Robo 2-4-5 2-45 A la izquierda A las 11 ¿Lo tenéis? 5 Prevenidos Apunten Fuego Recargando Esquia Avanzamos Vamos, jefe La besta para ahí delante El antiaéreo debe estar en el castillo, si no me equivoco Está más adelante Contraste al frente, flanquea a derecha Los contactos ¿Están alertados? Negativo Flanquea a derecha Los periodos de visual Los veo Están en medio del llano y al fondo hay otro alertado Al fondo, sí ¿Tenéis a estos dos a tiro? Uno afirmativo Bueno, vamos a esperar, vamos a acercarnos en sigilo Agachados y en sigilo Sí, estamos en su trayectoria Si dan la vuelta No sé qué rumbo siguen Seguimos avanzando Hay unas rocas Hay unas rocas Con un grupo de árboles Vamos a ir hasta las rocas La baja 50 metros de las rocas. Veo a las unidades. Vienen hacia nosotros. A las rocas. Afirmo a Norte por hoy. Vienen hacia nosotros. Víctor, tú búscame a ese. En rocas. Los tengo a tiro. Fuego a discepción. A tiro. El otro creo que está tumbado, pero lo veo muy mal. Nos ha disparado. ¿Cuál está abatido? ¿El de la derecha o la izquierda? Los dos. El de la derecha seguro. Y el de la izquierda lo hemos abatido ahora cuando nos ha abierto fuego. Próximo para registrar cadáveres. Vale, procede. Vete con jefe. Brado, que les cubres. Copy. Copy, voy a ir de la derecha. Cuidado. No veo a ese, ¿eh? No lo he visto a aparecer. No, pues mantenemos. ¿Te habéis abatido? En los árboles. El árboles de 250. ¿Y está abatido o no? Abatido. 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 Hay que ir al castillo. Vamos. Pura marca. Me gustaría más entrar por la parte norte del castillo. Al variar un poco derecha. Vamos a ver. Contacto visual muros. ¿Alguien ha lanzado ya un hunting? Yo. Me ha dicho que lo ha lanzado. Conectando. Múltiples unidades en el interior. Y en las torres, de las tres torres que hay, dos unidades en cada una compuestos de ametralladora fija. Escaleras de entrada, ametralladora. Hay unas quince unidades dentro. Vehículos, anticohetes... Joder. Hay de todo, señores. La entrada de nuestra derecha es la más despejada. Vale. Vamos a entrar por dos sitios, ¿vale? Jefe, Mave. ¿Me oís? Venga, prevenidos. Venid conmigo. Seguidme. Vamos al muro derecha. Jefe, Mave. Vais a dar la vuelta por el muro y entrar justamente por el sector 300, ¿vale? Por el oeste hay una entrada en el muro. Aquí tenemos una enfrente que es por donde vamos a entrar el resto. Os tenéis que pegar al muro porque arriba en una de las escaleras hay una unidad, ¿vale? Haremos limpieza desde el exterior hasta que veamos que más o menos está limpio y no entraremos en las edificaciones hasta último momento. Venga, vamos. Jefe, Mave. A la derecha tenéis que dar la vuelta por el muro, pegados al muro hasta la siguiente entrada. Nosotros entraremos por esta. Podéis bordearme ya por la derecha e ir hacia el muro. Víctor, a la izquierda del muro en esta obertura. ¿Vale? A mi izquierda. Brado, conmigo. Sigue. Acordaros, arriba en las torres cuadradas hay dos unidades en cada una de las tres torres. Abajo hay unas 12 o 13 unidades de patrulla. Detrás del muro que vamos a ver enfrente están los vehículos. Uno en el muro. Dos al muro. Vale, pues seguirlo hasta la siguiente entrada. Decidme cuándo estéis en la entrada. Cinco muro izquierda. Ok. Voy a la derecha. Llegando. ¿Quién ha disparado? Llegando. De dentro, de dentro. No sé si voy a empezar a abrir fuego. Tengo una unidad. Solo que estamos aquí. Vale, estamos en fuego a discepción. Intentar no entrar. Voy a empezar. Espérate, voy a usar desde mi posición. Bah, me disparan desde dentro. Claro. Para nada. Para nada. Para nada adentro. Uf. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Víctor, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Están en los locos, no saben ni los años. No veo una mierda. ¿Estáis tirando vosotros granadas o ellos? Afirmativo, uno. Yo he tirado. Sin granadas. Tres abatidos por tu lado. Y uno dentro, Víctor. Arriba en las escaleras había un... ¡Está ahí! En tu derecha. En el muro arriba. Está arriba en la escalera. Alteo por la izquierda. Perdón. No sé si entraría. Entro. En las escaleras del muro, derecha. Dentro, derecha. Izquierda, izquierda. Están siguiendo. Cuida, Víctor. A la izquierda no te tengo cubierto. No, no, estoy en el muro. Estoy en el muro de Castilla. Te veo, te veo. Estoy detrás tuyo, pero no te veo en la izquierda, la cobertura. El de arriba parece muerto. Siguiendo un muro por interior. Me dirijo hacia las otras unidades. Vehículos en contacto visual. Jefe, estamos delante de vosotros, eh. Cuidado con el fuego, amigo. Estamos disparando rumbo 110. Detrás de los vehículos. Os veo, eh. Estoy justamente a vuestra izquierda. Copia, copia. Estás viniendo por dentro, ¿verdad? Sí, estoy dentro ya. En un tango que habéis abatido aquí. Voy hacia adentro. Mabe. Tengo a Mabe caído. Cuidado. Tienen tangos justo pasando a la izquierda. Ok. Intenta levantar a Mabe. Tiene tangos. Te veo, ¿verdad? Cuida, 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 grado Que hay uno ahí en un arbusto que no lo veo Sí, sí Permiso para lanzar una granada Claro, tío ¿Qué tanto? Otra Claro ¿Cubierto? Sí ¿Cómo va lo de Mave? Está estabilizado Vale, ahora me cargo del bar de ley Vale, está despierto, se está uniendo morfina ¿Víctor? ¿Víctor? Voy a por Víctor Mave, eh, Braddock, mantén esa posición Mantén esa posición Vamos a ver Joder, no te veo herido, tío Necesito sangre para Víctor Ahora lo llevaré, cuando lo levante Estamos avanzando Flanco derecho interno Vale, sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ¿Qué ha pasado? Sal de ahí, pero no te he curado del todo La cabeza la tienes herida ¿Quién abre fuego? Mantido, mantido Víctor Uno abriendo fuego Atrás, sígueme el muro Sigue el muro Nos disparan de la derecha Negativo, voy a la pared Voy a la pared Víctor Víctor, nos disparan de la derecha Salto Fuerta Eliminado Estaba en la entrada Donde estabas tú en la entrada Uf, uf Ratox, revisa tus seis Vale, los muros Parece que nos están disparando por ahí Tengo a Mabel Están dando la vuelta Señores, nos han disparado por detrás Sal de aquí Sigue el muro hasta que llegues a Brado Ligerito No veo mucho, ¿eh? ¿Eh? No veo, no veo nada Estoy con Mabel No veo así tampoco Recibido Víctor, recuperado Nos reunimos con Brado Brado, que estamos detrás tuyo Copi, he matado a uno Y queda otro Vale, me he desmayado Me han dado Tengo contactos al parecer Por mi rumbo 240 Justo al frente del muro De Brado ¿Por fuera? Dentro Fuera, acabo de eliminar a uno Humo blanco en nuestra posición Vale, os veo Hostia, pero estoy en vuestra posición de entrada Parece que por nuestros Rumbo 340 Algo así nos han disparado Si es que no es al que tú has abatido Debe ser ese Me acerco Vale, necesito ayuda aquí con Maverick Ya, ya estoy herido también Vale, cúrate tú A ver Cúrate a ti Vendándome la cabeza Vendando, vendando Ponle una epidefrina Ponle una epidefrina a Maverick Estoy, estoy Cubrir Alguiso Vale Tengo mucha falta de sangre Por eso me desvaría ¿Puedes meter sangre? Mira, tío, parece que no me... A ver No me queda A ver Espera, gente No, espera, gente Que está sobre el mundo Vale, vale Joder, cuántos muertos hay aquí, tío Te voy a meter en la cina Me veo una mierda Hay un montón de muertos Vamos a limpiar esta torre Este cuadrado Donde estamos ahora Señores, avanzar conmigo ¿Hay alguien en medio, avanzando? Estoy yo Víctor, de que no te pegue un tiro Además con una K Alto Mira a tu derecha Este, este, este ¿Quién ha abierto luces? A ver Estamos mirando vehículos Vale Estamos en medio, eh Estamos en medio Voy a subir a este primer edificio ¿Cómo coño se sube aquí? Aquí hay unas escaleras En mi posición Vale, pues subiremos a las tuyas Porque aquí no veo la entrada Escaleras de madera Estamos en los vehículos Hay tangos, eh Hay tangos dentro Ok Voy a comprobar los cuerpos Revisar si tienen los vehículos cargas Tengo cargas Tengo cargas Puedo ponerlas en medio Aprovechando Vale, aprovecha Pero mira a ver si los vehículos Tienen algo que nos pueda servir Para abrir fuego Hay que subir Venga Es algo de luz La pistola, pero ya Un cuerpo ¿Quién dispara? Ahí hay uno Atrás, atrás Necesito una granada dentro Dentro granada Herido Ven dándome Hostia, que poco me mola No, no, que me voy a caer Voy a bajar abajo Creo que así que me he caído Baja, baja, baja Tenemos uno en el interior De este edificio Que me ha herido Vamos a volver a entrar Me estoy curando Estoy muy jodido igual Me meto una morfina Necesito granadas De este hombre A ver Me meto una morfina Ahora mismo Espérate Cosas las han cerido Quedó ¿Quién dispara? Otra vez Está dentro, tío Solo tengo un dispositivo Cuidado que subo Espera Espera Meteros en la esquina En la esquina Dentro Dentro Estáis más protegidos Dentro que fuera Víctor Vente a estar aquí Y te cuido Mave ¿Dónde está Mave? Está con Pradock Pues aquí Está caído ¿Dónde está? Pradock Ha tenido que salir Por frente De los vehículos No sé Tenéis que buscarle Lo tengo Lo tengo Lo tengo Está en la parte Jefe Pues curarlo Jefe Conmigo Dentro del edificio Del que tiene las escaleras Mierda Del que tiene las escaleras Acopiado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parte sur del complejo A 50 metros De donde estábamos Vale ¿Pero te estás? Estoy cogiendo el equipo de este Aquí acabo de matar a uno ¿Vale? He tenido que tirar granadas Porque si no ¿Lo ves? Sí, lo veo Está Joder Ha batido Ha hecho un hueco En el techo Y estaba disparando Hostia, arriba ¿Lo ha matado? Ha batido Arriba Escucho a Mave Despierta Lo oigo, lo oigo Ahí arriba En la azotea Tres, eh Dos al menos Roger, Roger, Roger Cuidado No te bugues Con la pared ¿Quieres tirar granada? Tenemos un RPG Negativo Vale, perfecto Tira una granada o no O no te fías Hemos escuchado una silenciada cerca Estamos arriba Sí, estamos en la torre subiendo Te disparan, jefe ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara, jefe? No sé, no lo sé He escuchado una explosión arriba Parece que sean... No lo tengo claro No lo tengo claro Están disparándonos a nosotros A través de la pared ¿Jefe? Estoy, 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 estoy Estoy apuntando justo a la entrada He visto algo de movimiento Por la entrada Bueno, por la salida Al techo Es que sin luz No veo nada, tío ¿Ves que hay unas aperturas Por entre el techo y la... Mira, un pie ¿Ves que se está...? No lo veo ¿Dónde? Aparece un tío En medio En el techo Arriba del todo A tus tres Arriba Cuidado a tus tres Ahí Antiaéreo eliminado Despejado arriba Pero me verán Desde las otras torres Tumbado en el suelo Cuidado, eh Que de las otras torres Nos verán No sabía No te levantes No me voy a levantar Voy a ir a ver Si puedo aquí En cobertura Señores, tenemos RPGs Antiaéreos Tenemos de todo El problema es Que tenemos aquí Fuego sobre nosotros Sería que asomemos los dos a la vez Estoy de rodillas No veo nada El RPG parece que se ha destruido Vale, tengo tangos en 160 1-6-0 No os veo Vale, vale Abatido Estaba arriba Ok, listo Nos falta una torre En visual la torre Está por mi sector Pero hay otra Hay otra Vale Los dos de la torre abatidos Había una ametralladora ahí Estaba girándose Y no le ría A ver Abajo ¿Cómo vais? ¿Me recibe alguien de abajo? Hay que bajar Hay que bajar ¿Me recibe alguien de abajo? Jefe, abajo Vale, vale Vale Me he caído Mierda Mierda, jefe Intenta bajar Tú me he caído Y me he herido Todo el cuerpo Yo también Estoy aquí contigo Abajo Estoy en las mismas Vale, vendándome Sí, estoy haciendo lo mismo Pero hay que encontrar A esta gente ¿Dónde estabas la última vez? No lo sé El doctor dijo Que estaba Una vez Por cierto sector Pero no lo escuché Joder Esto Esto es una putada Que nos Bugueemos ahora Tío Me falta una pierna Me falta una pierna Yo ya estoy Cuidado con contactos, ¿vale? No sé dónde están ¿Están aquí? No ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te estoy agrazando un poco Aguanta, aguanta, ¿vale? Te voy a poner una morfina Pero digo una epinefrina Para que levantes, ¿vale? No sé si estás un poco consciente Así que atento, ¿vale? Así me ayudas a vendarte Cuidado El enemigo no está abatido Vale, te estoy vendando todavía No sé si estás del todo bien, ¿vale? Te he metido una morfina Una epinefrina No te escucho No te escucho No te escucho Creo que estás un poco Conocionado todavía Vale, por las prisas Vale, ahora te escucho Ahora te escucho Por las prisas He cogido y he ido a intentar salvarles Y resulta que está por ahí Vale, estoy bien Me pongo una morfina Está aquí detrás Pero no sé dónde Joder, los ha pillado a todos ahí Lo he visto Es que no veo Entrando donde estabas A la izquierda, ¿vale? Pues hay que dar la vuelta Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Venga, vale, lo tenía pero se ha ido la luz ese mismo momento, me voy a poner una morfina o algo ¿Lo has abatido? Negativo, no lo sé, se ha ido la luz en el momento, creo que no, se lo ve, está pegado, está ahí, pegadísimo Voy a intentar pillarlo por detrás, está pegado al muro Voy a alumbrar con la linterna de la pistola para que puedas verlo Estoy detrás del muro, tendría que estar detrás de él, aquí hay un muerto Vale, igual lo ha abatido Negativo, sigue, sigue con el arma apuntando, cuidado No lo veo, tío Está justo en la esquina Pues sal de ahí, que voy a tirar canada, es que no... Vale, 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 retrocediendo Ha cubierto Me mira a mí ahora Joder, sin munición Eliminado, 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 a ver si podemos salvar a esta gente Muy buena Voy a estar revisando el perímetro Brado, que está muerto Maverick está muerto Vale, vamos a necesitar sus cargas Joder, que putada, tío Joder, que, que, que es que estas cosas... Vale, vamos arriba a poner una carga Justicia ¿Estás bien? Vincidora ¿Me copias? Afirmativo, estoy arriba poniendo el detonador Copiado, voy a poner la otra carga en los vehículos que solo iban a detonar dos, uno en medio de los tres Siguientes, copiado, colocando en medio de los tres vehículos ¿Nuestra carga, tú crees que haga daño en medio de tres vehículos un poco separados? Espero No creo que esta carga haga mucho, pero bueno, por lo menos los dañará Estoy contigo Copiado, puestos los dos, con detonador Voy a detonar yo primero la de arriba Roger, cuidado con la alumnía, no tiene el mismo código, ¿no? No No ¡Wala! Has visto el antiaéreo y has salido a tomar por culo ¿Con el tango dentro? Repite Eh, el tango sigue dentro, lo has fundido con la silla, están muertos de muerta Lo veo Míralo Vale, listo Vale, cuando digas los demás La verdad que si se hubiese acercado el helicóptero, a ver, nos alejamos más Yo creo que aquí valdrá Vale, procede Copiado Detonar todo 3, 2, 1 Joder Eso no me lo van a cobrar, ¿verdad? ¿Qué dices? Te van a poner una medalla Vámonos, al sur Joder Fuera el fluces, por si hay más unidades, nos detectan más fácilmente Vale Vale, poniendo GPS Vamos un buen rumbo, es aquí abajo, ¿eh? Pero no sé si habrá tangos Ok Dice que tenemos que comunicar nuestra extracción Es posible que tengamos que hacernos con la radio del enemigo Estamos cerca Muy cerca, 100 metros Te cargo Escucho el sonido de vehículo, posiblemente Sí, creo que oigo algo ¿Será amigo? Espero Espero que sea el vehículo nuestro a esta acción Ve un fuego Ve una base No me jodas ¿Ves la base? Enemiga Al fin, hostia No me... Sí, ya te entiendo Bravo 6, cuidado SAC-130 Está entrando en su espacio aéreo ahora Corto Un AC-130 Escuchando radio Al fin, algo de ayuda ahí abajo Solo hay que medirla Marchillo de guerra Misión de disparo Demasiado cerca Blindado a infantería enemiga 100 metros al suroeste De nuestra posición Corto Un 130 que va a abrir fuego contra ellos Por favor Muy barrios Me he herido Creo que son la metralla Vendándome Es la metralla Es la metralla a esta distancia Copiado ¿Dónde nos tenemos que mover? Más al sur Más al sur Me meto otra morfina Y espero no caerme Mira el helicóptero Afirmo al sur Está detrás de esa posición Detrás de la posición enemiga Avanzamos por la derecha Es copiado Espero que estén todos muertos Joder, si nos han herido A esta distancia Ellos tienen que estar súper muertos Lluvia de 0 El helicóptero está aterrizando Hay que dar Hay que dar su prisa Venga, vamos Primero aquí Pero no está aterrizando En el punto designado No sé dónde coño está No llega a la última comunicación La última comunicación Era una extracción En curso Diríjanse al helicóptero Pero no está en el punto El punto sería justo En la base Casi aquí Lo he visto por ahí detrás No sé si irme por allí O qué hacer Sí, sí, sí Vale, sí Pero no lo tengo yo claro Vale, lo veo Nosotros hemos ido Más a la izquierda Y tenemos parte del bosque aquí Claro No lo hemos podido ver Porque estaba ahí Justo al otro lado del camino En esta L, claro No activo, no activo Vale, lo veo Venga, adentro Vale, subiendo Uff Adentro Dentro Venga, vámonos Se mueve Sáquennos de aquí Joder Abriendo rampa Jajaja Un rollo Joder Wow Como pará Que eran los disparos en el ant�� ह collectivo Joder afirmativo afirmativo